¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero estén súper bien, yo soy BlackPakim y aquí estamos con la güera, cara de Gerber, bueno de niño Gerber más bien, de niño modelo de comercial. Y vamos a ver qué tal nos va con el super güerín, que sí, tú preséntate güerín, tú preséntate. Hola, ¿cómo están? Yo soy Werever Güeón, soy el famoso comediante que ha salido en películas con Jim Carrey, con Jim Carrey. Seguramente, seguramente. ¿Qué? ¿Tú crees que eres naca y no has visto esas películas? Ya ven, y luego dice que uno es el que no es un hilde y que es Roma y que no sé qué, no hombre, no, está bien güerito. Luego tenías que sacar que fuiste a Roma. Ya hasta se olvida de sus amigos, pero está bien. ¿Cuál me olvida de sus amigos? Está bien, ya me voy al nivel, ahí te ves. No te puedo ir sin mí, mira. Ja, 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 yo me voy a meter aquí. No puedes, no hay nada abierto. ¡Barré! Entonces le voy a meter al otro. Tres, dos, uno. ¡Híjole! ¿Te metiste? Sí, no te metiste. Ok. Y bueno, pues vamos a ver qué tal nos va. Espero que no nos agarre un ataque de risa como la vez pasada. Es que, discúlpame la palabra, pero te mamaste aquí. Ay, y todo para que el maldito puerco se fuera solo después, o sea. ¡Aguas! Sí, agua, justamente. O sea, me dices agua ya que está a medio ahí de la piedra. ¿Yo qué? Pues, ¿qué más te tenías que quitar y ya? Échamela. Ay, yo pensé que te iba a caer encima. Ay, te acabo de sal, mira. ¿Y esto qué? ¿Para qué es? Ah, pues nada, ¿verdad? No, mira, ya no es nada. Ok. ¿Qué manera de trollear? Nada más era para agarrar la gema, ¿no? ¿Había una gema? Sí. Ah, pues entonces. ¡Aguas, Kim! Y a pico. ¡Sate a picote! ¿A poco? No me digas. Sí que sí. Te lo juré. Ah, no, ya sé para qué. ¿Ya agarraste la gema? No. Ah, ya sé para qué es. A ver si es. Ah, no puse. Bueno, de todas maneras ya la agarré. Muy bien, Kim. ¿Esa la habías agarrada? No, agarré la que está abajo. La que usa la piedra para agarrarla. Sí, porque no te puede regresar, así que ni Paper. Ni Paper Mario, ¿no? Como el juego. Famoso juego ese. Salida abierta ya, mira. Uy. Sencillo. Ok, ahí te voy. Vete por abajo. Nada más te complicas la vida tú. ¿Por qué? Ahí está. ¿Qué había de...? Oye, pero por abajo sí hay cosas, ¿no? Mira, aquí métete por la gema. A ver. O bueno, ve por abajo. Oh, pues... O bueno, ve por arriba. A ver, espera. Aquí dice que te tengo que aventar. Aquí dice que me tienes... Sí, sí, sí. Mira, ven, ven, ven. ¿En serio? Sí, en serio. Ok, mira. Usamos una piedra de escudo. Ajá, sí. Ajá. Mira. A ver, espérate. Aquí, aquí. Ya, aviéntame. Te aviento. No, pues tú aviéntame, ¿no? Pues... A ver, ya te aviento, pues. Ya te aviento. No. Entonces yo te empujo. No. Aquí arriba. Salta. Eso. Uy. Yeah. Yeah. Ahora, mira, yo le pico aquí. Y tú ve por la... Sube, 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 sube. Agua, agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. El que no me lo adivine es un burro maricón. Ja, ja. Uy, vas a explotar. No, párate. No se paró. No se paró. Yo nada más vi que yo en el platillo junto contigo, así a la misma altura, dije, no, ahorita ya valió a cabo. No nos va a volver a salir lo del jitomate. Digo, el alambre ese. Lo del jitomate. ¿De dónde hay un jitomate? Ven, ven, ven. Uy, güey, sí nos salió. ¿De dónde hay un jitomate? Por el amor de Dios. ¿Qué de esto parece jitomate? El rojo de las bombitas, ¿sí? Dios mío. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aquí, ven! ¡Toma la sacatoria! Ok, go. ¡No! ¿Ya viste qué es eso? ¡Ewá! ¡Me persigue! ¡Chance, ¿qué hacemos? Como que no nos tienen que ver. A ver. Ya, go. No, así te la tiro. Aquí yo lo distraigo, tú vete. Aquí, que me dé a mí. Ven, ven, ven. Tú sálvate, Kim. ¡Ay, güey, me sigue, me sigue! ¡Kim, Kim, me sigue! ¡Esperate! ¡No! Ya, ahí está bien. Hay que se quede. Ok, entonces, este... ¿Me toca a mí? Está bien, Kim. ¡Régrésate, güerito, regrésate! ¡Ay, güerito! ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Qué? ¡Ya vete! ¡Listo! Ven, Kim. ¿Es neta? ¡Ven aquí, Kim! ¡Sí! ¡No! ¡Pégale a los... ¡Ya vente, ya vente! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y, ah! ¡We did it! ¡Buena! ¡Perfecto, Kim! ¡Lo hemos logrado! ¿Nos dieron tiempo, no vi? No, no nos dieron tiempo. ¡Ven, Kim! ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! ¡Tescado! ¡Wey es como el de... El del tráfico! ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué? O sea, iba por ti. Le digo, a mí no me vengas con mamadas. ¡Ok! O sea, tienes que regresar antes de que salte. ¡Go, go, go, go! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, ya se queda! ¡Uy! ¡Uy! Te empujo, ¿no? ¡Uy! 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 ¡Yeah! ¡Ay! Y luego, aquí, ¿cómo piensan? ¡Ah! ¡Ah, sí! ¿De aquí qué chingados? ¿Me avientas o qué? No, está... ¡Oh! ¡What you say! ¡Ah, verdad! ¡Oh, what you say! Este... ¿Chale, cómo? ¡Ah, pues sí te aviento, ¿no? El PEX es que está encendido el... El ventilador, mira. ¡Ah, no, pero bájate para ver! ¡Mira, ya viste! ¡Ah, cierto! ¡No, pero...! ¡Pero...! A ver, dale, tú dale. A ver, espérate, ¿eh? ¡Ya! Ahí está. ¡Uy! Sí me expliqué. ¡Espera, espera, espera! ¡Aguas! ¡No! ¡Uy! Ok, va. Ya, con eso ya. Va. Ahí, quédate parada. ¡Es que no me deja! ¡Tantito! Ahí está, ya. Ok, ¿cómo? Ya, ahora vente. Chinga. Ah, sí, 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 sí. No, it's cool, it's cool, it's cool. It's cool. Ahora salta para allá. Ahora agárrame. Ok. Ok, bien, bien, bien. Bien, vamos bien. ¿Vas? ¿Vas o voy? Vas. Ok, esto qué... A ver, pícale. ¡Ay, hijo de tu madre! Ahora hay que regresar. A ver, písala. Ah, yo te la piso para que tú te vayas. Sí. A ver, ahí te va. A ver, pícale. I was almost dead. Go for the stumbre. Go, 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 go. Oh, ahí está. Oh, ahí está. El tiburón, el tiburón. ¡No! Este... Sí. Andale, exacto. A ver, me voy a pasar para acá para que... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cientos! ¡Ay! ¡Ay, casi me voy! ¡Casi me voy! ¡Ahí está! Ahí está. ¿Es por arriba, no, verdad? ¿Por abajo? No. No voy a correr. Ah, pues ya te toca a ti. ¡Ay, sí, no! ¡Mira, soy un BBGerber con alitas! ¡Yupi! ¡Ay! ¡No te pasa! Tú métete a... ¡Ay! 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 ¡Ya vete a la salida aquí! ¡No, espérate! ¡Ah! ¡No, porque te fuiste a la salida! ¿Dónde están las salidas? Arriba a la izquierda. ¿Dónde chingadas? ¿Dónde estabas? ¡Ahí estaba la salida! A ver, ve tú. ¡No! ¡Ay! ¡Y si yo la cago! De todas maneras, si tienes que ir para allá. ¡Ay! ¡Tama, a ver si! ¡Ay, bueno! Ahí está, aquí está. ¿Ya viste? ¡Ay! ¡Oh! ¡Agárrala, salida! ¡Vete! ¡Vete! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! ¡Oh, macayus! ¡Yay! ¡Lo hemos logrado! ¡Y con todas las gemas! ¡Ay, me la lo hice! ¡Hey, hey, hey! ¡Ok! Pues bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejar esta... Esta parte... Esta parte siguiente. ¿Ya viste tu cara? ¡Ah, sí! ¿La superfusión? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ya lo arruiné! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! Así que bueno, no se olviden que el canal de la Gamer Tech estará en la descripción y no se olviden también de dejar el superlike. ¡Híjole! ¡No muren! ¡Y nos vemos! ¡Se cuidan! ¡Nos vemos, gente! ¡Chao, cha, cha, cha! ¡Mua! Mira, logro desbloqueado, artista letal. ¡Ay! ¡Ay! Me dieron un logro desbloqueado por hacer que te mataran. ¿En serio? Artista letal me dieron. ¡Híjole! Ok. ¡Bye! ¡Bye!